Trabajaron de manera voluntaria por el medio ambiente. El sábado anterior, unos 50 jóvenes del grupo denominado Ambiscú, Ambiente, Bien Social y Cultura, llevó a cabo una jornada de recolección de desechos. La intención fue recolectar los residuos desde las juntas de Pacuar hasta San Marcos de Pejiballe. Según los organizadores, lograron recoger alrededor de 500 kilos de basura que ya no estarán en las calles contaminando. Con ello, lograron abarcar los distritos de Daniel Flores, Platanares y Pejiballe. La basura recolectada se trasladó a un centro de almacenamiento local para ser debidamente separada y transportada a su destino final. Durante cinco horas se hizo esa faena, que concluyó con un almuerzo en la comunidad de Mollejones de Platanares. Se realizó la actividad de recolección de residuos sólidos desde la comunidad de Pacuar hasta la comunidad de Pejiballe. Participaron jóvenes de distintos distritos, de San Pedro, de Platanares, de Pejiballe, de San Isidro y de Barú. Finalizamos la actividad con un almuerzo en la comunidad de Mollejones y esta actividad fue realizada gracias a la segunda generación de Grintelis y a Jóvenes San Isidro. Primero que todo, extender un gran agradecimiento a la segunda generación de Jóvenes Grintelis por habernos tomado en cuenta para esta grandiosa actividad. Yo soy parte ya de algunos meses de esta organización y estoy muy agradecido por haberme tomado en cuenta ya que en ella he tenido muchísimas buenas experiencias y a fomentar más en mí una conciencia más sostenible. Igualmente, invitar a todos los jóvenes que quieren ser parte. Esta es una experiencia sumamente bonita y no van a perder el tiempo, se los aseguro. Entonces, cordialmente invitados a todos los jóvenes que quieren ser parte. El grupo de Jóvenes San Biscú sigue recibiendo participantes de todo el cantón y esperan seguir realizando actividades de este tipo en todos los distritos de Pérez Celedón. Cabe indicar que para esta actividad contaron con el apoyo de la empresa privada así como de las Asociaciones de Desarrollo Naranjo, Mollejones y la Asada de las Mesas.